ah creo que le va a gustar como le interponente vamos a ver Estamos haciendo una nueva partida de Frisbee y estamos esperando que otros se les surquen. Si quieres ver más videos de los míos, dale like y toca la campanita. Tenemos este... Siempre se ganan todos, ¿verdad? ¡Uy! ¡Los tienen unos cabalos! ¡Van a los flash! Oigan, ¿dónde está mi casita? ¡Pum! 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 ¡Estoy haciendo un video! ¡Pum! 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 Si quieres ver más videos de mí, puedes suscribirte para ver más videos de mis videos. Puedes suscribirte. Uy, vamos a ver si podemos matarnos de acá. Con la mira. Vamos a ir a poner una mina de acá. Estoy haciendo... Uy, ya sé dónde poner una mina. Uy, hay guerra por allá. Voy a poner una mina de acá. 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 No le gusta Juan. Hay gente de los que yo tengo. Borraré de mí. Comenzaremos una partidita, pero con tres. Hay buenas personas. Hay Bonato. No sé si quieren oír más de Bonato. Todos suscríbanse. Bonato es el mejor. Estoy haciendo un teléfono. Claro no. No, You What Can. ¡Víenme pronto! No, No. No, No, No. No, No. No, No, No. No, No, No. No, No. No, No, No. No, No. No, 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 No. ¡Gracias!